Dice que se metió al agua y ahí es donde se marchó. No, pero le sé. No, pues no jala, porque tiene que... Pero Jaime no aprende que ahora es derecho, no es a la izquierda, le dio esto a la izquierda. Ahorita le doy al veré. Es que la parada está aquí y ya no está allá porque la tienda no la abren ya. Está cerrado la tienda. Pero tampoco... Ah, sí. No, mira. Sí. Ven a enseñarme un compañero. Gracias, aquí va. ¿Qué hay, no? ¿Qué no contra tres, Jaime? ¿Qué no se cuenta? Hombre, me voy a decir. Vi un ride. Si lo vi ahí planchado, venía al final de todos. Ya, todo eso. Venía esperando. No, hombre, te veníamos esperando a ti. No, no. Venía atrás de todos, no es que... Cuando me paré a tomarle fotos, los de castaños me pasó. Venía acá. Venía acá. Venía acá. ¿Qué? ¿Qué trae para...? ¿Eh? De válvula... No, yo, de ruta. ¿Qué trae? Sí. Este yo tengo ratos, este yo tengo ratos que no uso yo. De ese lado, y no sé por qué deja de funcionar. ¿No tengo una yo, esa se hace de fibra? No, no, no. Pero para la válvula de ese. La válvula de ese. La válvula de ese. Ésele a que usted no reniegue. Ésele, por favor. Es que dice que él no la usa y que está oxidada. Está oxidada. Está como... Ya, ya, ya está. La de Regis está igual ahí está. La de Regis está igual ahí está. ¿Cuándo? Esto es de la Greg Lemon. Sí. ¿Cuándo? 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 No, por eso. ¿Cuándo? 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 Usted es que enojado, ¿no? Es que batalla con Jaime, ¿viste? Sí, yo le he que quitar a la que vino. Es que si, eso, eso, ese, eso, está presentando con viejito. ¿Dónde su curo en la cara? ¿Usted es amante, guante de la barra? Sí, claro. ¿Cuándo? ¿Vos a regresar a llantanos más, Jaime? Ya voy a, no, ya voy a regresar a... A tuble. Ya les voy a cambiar a tuble. ¿No? Ya le voy a cambiar a tuble. Me dio un... 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 Me dio el agua a la que se creó allá... ¡Ah! No se enoje! No se enoje... No se... Lo digo que sí, que el día del padre... ¿Por qué no la arregla? Aquí está la paleta para que te quites el chiarón. Aquí está la paleta para que te quites el chiarón. No traigo dos para dos cilindros, pero me lo traigo acá atrás porque sí, me gusta traer gato y agua. A veces cae mejor el lado. ¿Qué es el chanca? Todo bien, Jaime. Ya quiero parar el video. A ver, porque tienes que ver la parte que no se... Pero limpiala así, no. No, limpiala limpio. Te la llevas tú y me la vas allá. ¡Gracias!